...lipro sabes que no te vayas Esa noche, dos superestrellas de la acción en Cine Telemundo. Comenzando las 7-6 Centro. El más común entre los turos. Mando matar a Bruce Willis en Extraction. Y a las 8-30-7-30 Centro, la saga más explosiva del vegetario Liam Nixon. Dejaste que sospecharan de que... En TENCHEN 3, todo comienza esta noche a las 7-6 Centro, en Cine Telemundo. Cine Telemundo Cine Telemundo Cine Telemundo Cine Telemundo